Bueno, nos hemos encontrado en Plasencia, hemos coincidido, yo entrenando y él, aquí lo veis, Peyo Ruiz Calestani haciendo una ruta que nos va a explicar. Bueno, Peyo, cuéntanos, ¿de dónde has salido y hacia dónde vas y qué te ha parecido Extremadura? Bueno, es la ruta que llevaba tiempo deseando hacer en bicicleta, porque de todas maneras sí que la he hecho una pera en bicicleta, así que estaba... y mira qué mejor oportunidad después de estar tanto tiempo encerrados o confinados o como se llame, que la primera oportunidad que he tenido ha sido arrancar y a disfrutar, desde Sevilla hasta Gijón, y pasando por toda Extremadura, por supuesto, y me has pillado aquí en esta parada en Plasencia. ¿Qué te ha parecido Extremadura? Prácticamente ya estás a punto de salir de la provincia de Cáceres, que es la última, la provincia más norte de Extremadura, y bueno, te queda otro polo muy interesante que deberías entrar, que es Cervás. Pero bueno, ¿qué te ha parecido Extremadura a su paso? ¿Cuántos días llevas en Extremadura? La verdad es que estoy yendo bastante rápido, no me esperaba esto, pero sí estoy haciendo una marcha porque yo soy como Forrest Gump, que me monto en la bicicleta por la mañana, a las 6 de la mañana, y voy muy suavecito, sin forzar, pero tita, tita, y para cuando te das cuenta, pues ya llevo 80 kilómetros, y son las 11 y media o las 12 de la mañana, y aquí estoy tan tranquilo, y hasta Arbas voy a ir, por supuesto. Y este de Extremadura pues me ha encantado, yo siempre lo digo, es un paraíso para la bicicleta, para todos los tipos de bicicleta, tanto bicicleta de montaña como bicicleta de carretera, como la gravel que llevo yo, que es una bicicleta, pues es una intermedio entre carretera y montaña, que me he dado cuenta que no me vale para lo que es el Camino Santiago, lo que es la Ruta de la Plata, porque hay demasiada piedra, pero me viene muy bien por la Nacional, que es una carretera maravillosa porque ya con la autovía que se ha hecho se ha quedado sin coches, y es para disfrutar haciendo kilómetros, otra cosa es que venga con más tiempo y me ponga a hacer ya otros recorridos fuera de lo que es la Ruta de la Plata, que ya llegará. Bueno, y sabes que la ruta que estás haciendo, que es la antigua Nacional 630, por eso, porque llevas unas ruedas más de asfalto, pero sabes que también se podría hacer por Camino de Tierra, para los más turistas de Mountain Bay. Eso es lo que he querido decir antes. ¿Lo has pensado? Claro, claro, y yo me he metido, de hecho, pensaba que la podría hacer con esta, pero ya me he dado cuenta que la iba a destrozar la bicicleta. Intenté ya en Sevilla, en Santipetri, intenté meterme y salí, luego hice un tramo entre Monesterio y Fuentes de Cantos, y también machaqué la bici, me di cuenta que la iba a romper, que me iba a quedar ahí tirado sin poder hacerla, entonces, la estoy haciendo por la cartera, disfrutando mucho, pero siempre pensando en que volveré para hacerla con la de Mountain Bay, ya con la rueda gorda, y con menos peso, pero por lo que es el camino de verdad, el camino, el que vas por las dehesas, y vas, bueno, otra experiencia. Ya te digo, son dos, son el mismo camino separador, pero son dos experiencias diferentes. Bueno, ya para cuando vuelvas tendrás totalmente, ya está señalizada casi totalmente, tendrás señalizada la ruta Eurobelo. Son grandes rutas del continente europeo. De Cabo Norte vienes, sí. Sí, y esta ruta es una de ellas, de la Eurobelo, creo que es la ruta número 3. ¿La 1 o la 1? La 1, la 1, pero estás tú más al día que yo, porque estoy aquí. Y entonces tendrás esas zonas mixtas de las partes que son de senderismo puro, que a lo mejor para la bicicleta de Gran Ruta o de Mountain Bay de Gran Ruta es un poco moreto, tendrás esos caminos alternativos, tramos, caminos de rodar en bicicleta y caminos, tramos de carretera. Pero será una zona, una zona que podrás disfrutar a lo mejor con mejor. ¿Te has fijado si había señalizado? Sí, había una señal, estaba intentando acordarme, donde vi una que era subiendo al monasterio, precisamente. Ya llegando casi en la parte de arriba donde está ahí una señal grande, la Leo, esta famosa. Y ahí sí que estaba marcado ya el Eurobelo, que bueno, será, me imagino que seguirá lo que son las consignas ya de todas las Eurobelos de Europa. Esta es la que viene de Cabo Norte hasta el sur de Portugal y pasa toda Extremadura, claro. Y eso va a ser, te va a traer gente de Noruega y de, porque esas ya siguen ya enmarcadas y además con sitios para descansar. Y ya con unas condiciones de pista. Yo creo que Eurobelo se puede hacer con la Gravel, por ejemplo. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Qué diferencia hay el pello russo a Stany cuando era profesional, cuando venía a Extremadura porque tocaba una etapa de la Vuelta a España? ¿Qué diferencia, cómo ves diferente Extremadura de cuando la veías como profesional de pura competición, a como la ves ahora a un ciclista donde yo sí que se integra, creo, que se integra mucho más con la bicicleta o de forma muy diferente? Hombre, claro. Yo cuando era profesional venía con Extremadura, pero lo que veía eran los perfiles de las etapas, los kilómetros, miraba el viento de dónde iba a soplar y estabas un poco a lo que era la competición, ¿no? Y cuando es profesional pues estás al 100% en competición y estás a tope con ello, ¿no? Aunque también estás un poco atento a todo lo que hay alrededor. Y la bicicleta que hago ahora es totalmente diferente. No miro el viento, no miro los perfiles y lo que hago es vivir el momento. Sí que es verdad que cuando arrancas en una experiencia de estas con la bicicleta, los que ya sabéis, arrancar con alforjas en una bicicleta, cuesta mucho cambiar el chip con el que vienes de casa, ¿no? Que es de bubu y de ir un sitio a otro. Estamos todo el día viviendo de esa manera. Vamos a un sitio, tenemos que hacer esto, tal, eso. Siempre deprisa, ¿no? Y el primer día todavía estás como tengo que llegar a tal sitio. Y a medida que van pasando los días, a medida que he ido recorriendo Extremadura, pues ya te vas calmando. Y ya vas, voy a llegar a tal sitio. Pero voy a ir viviendo los momentos. Entonces, llevas a Plasencia y en vez de pasar por la circunvolación, pues vienes por el centro y te pasas en la Plaza Mayor. Aquí ya ha descansado un ratito, luego ya saldré. Y ahora que es este momento de descanso, como... ¿Qué te sientes por eso? Porque llegando, como has llegado, pedaleando, ¿no? Que has llegado en el coche, has pasado con la familia, vas a tomar una... ¿Cómo se saborea la bebida de esta plaza? Claro, esa es otra. Mucha gente te pregunta, que no entiendo un poquito, te dice, bueno, pero ¿qué penitencia estás cumpliendo? ¿Por qué vas en pericleta? Y yo, pues mira, porque primero me gusta viajar tocando con la palma de la mano la corteza de los árboles. O sea, ir de cerca. También me gusta viajar de las otras maneras, ¿no? Pero esta es una forma de viajar que me gusta. Y luego que sí que es verdad que hay momentos que pasas de dureza. Hoy, por ejemplo, me ha tocado mucho el viento de frente, pues te cuesta avanzar y vas ahí. Entonces cuando paras lo disfrutas mucho más. Cuando tienes momentos buenos, cuando te paras en un sitio bonito, en un descampado, en un bosque o en la plaza mayor de Plasencia, pues lo gozas mucho más que si has llegado sin más con... Y has apagado el coche o es... No tiene lo mismo, ¿no? O sea, es... Redoblas el gusto de estar en un sitio. Y la sensación de ir solo, ¿te gustaría ir acompañado o...? Por momentos, yo sí voy a acompañarme, voy a discutir con el que viene. Conmigo discuto poco. Sí que es verdad que al cabo de unos días que vas en bicicleta, suelo hacer mucho por el mundo y así no andar en bicicleta solo. Y sí me pasa, a partir del tercer día, cuarto, empiezo a hablar solo. Cuando voy con la bici, y empiezo yo, pues me pongo a hablar. Y se dice, pero esto qué, bueno, pero qué viento, pero qué, no sé qué. Ay, mira qué bonito esto. Y digo, pero si estoy solo. Pero bueno, me gusta ir acompañado. Lo que pasa es que siempre me pasa lo mismo. La gente necesita mucha preparación. Yo tengo amigos que quieren venir conmigo. Y claro, les digo, oye, vamos, la Ruta del Plata, en cuanto acabe el confinamiento, tita, ay, si no, espérate una semana más. Digo, no, mira, yo lo tengo decidido. Cuando pongo una fecha, y si alguien se quiere apuntar esa fecha, se viene. Y si no, estoy súper agosto solo. Y luego es verdad que te vas encontrando todo el día gente. O sea, no es cuando viajas solo, no viajas solo del todo, porque siempre te encuentras gente y siempre estás con gente. Y encima te apetece más hablar. Tenemos dos espacios carismáticos en la provincia de Cáceres. Estamos en la provincia de Cáceres. Uno de ellos es Cajo Internacional, del cual vemos que lleva muy buena publicidad. Porque me lo has dado tú el mayor, ¿eh? Y otro es de Montfraue. Son dos espacios que te invitamos a que otra vez vengas a hacer cicloturismo, pero no de gran ruta, sino que estés cuatro o cinco días con nosotros haciendo unas rutas por Cajo Internacional y por Montfraue. ¿Los conoces? Sí, no, si lo malo de hacer esto es que, claro, lo haces también con un tiempo limitado. Yo no tengo dos meses para andar, ¿no? Pero bueno, tienes tu tiempo, entonces te marcas ya unos, un recorrido. Sevilla Gijón, por ejemplo. Claro, pasas a lo de Montfraue y vas viéndolo y vas así diciendo, ¡guau, qué gozada aquí! Hoy lo has rozado completamente. Todo el rato. Ha estado rozando el parque. Entonces, me paro en Cañaveral, por ejemplo, me quedo allí tres días y esos tres días pues me voy recorriendo el parque. O pues me pasen muchos otros sitios, ¿no? Pues ahora es como me gustaría aquí tirar para allá o en este pantano estar dos días o un día y recorrerlo, ¿no? Te lo vas guardando. Lo que pasa es que, claro, cuando voy ahora voy con el tiempo justo para hacer lo que voy a hacer, ¿no? Vale. Realmente, los parques son más carismáticos, tienen una protección especial, hay más identidad, pero llegas a distinguir cuando estás atravesando Extremadura, ¿no te da la sensación de que es como todo un parque nacional? Es todo naturaleza, naturaleza. Hasta las poblaciones están integradas en la naturaleza. Es un parque natural. En todo momento. Sí que es verdad que hay muchas zonas de carretera que están valladas. Entonces, tú lo estás viendo y es como un parque natural. A veces vas con la ficha y digo, oye, ¿ahora cómo me sentaría ahí debajo de esa encina? Pero no puedo. Entonces tienes que ir a buscar lo que son ya parques naturales abiertos o que tengan el paso canadiense para que puedas pasar y que no haya toros bravos ni aquella… Esa es la sensación, a mí me dio la sensación, yo soy de Murcia, vivo ya en Extremadura muchos años y esa fue la sensación que me ha dado a mí, todo vallado, pero realmente hay miles de caminos que tiene su paso canadiense que entras, el vallado es solo para que la ganadería no provoque daño y no se salga de su zona, pero son infinitos los caminos que atraviesan la dehesa que conociéndolos un poco te puedes atravesar toda Extremadura, de norte a sur, de este a oeste, por caminos. Yo he visto muchas pistas, de esas a las que andamos en bicicleta y a las que nos gusta la bicicleta montaña también, que hoy mismo he visto cerca del pantano, pasado el pantano, no, antes, antes, después de Casar de Cáceres. También una pista así, maja de estas de rodar con gravel o con bicicleta montaña, que te quedas con la gana, es decir, esta va hacia el oeste, me gustaría meterme para allá y hacer recorridos por aquí y bueno, luego ya cuando llegue donde llegue hoy, pues miraré un poquito por dónde iba esa pista y tienes infinidad de sitios aquí para andar y para vivir aventuras, o sea, yo llevaba la tienda de campaña al principio, la me la he quitado encima, me he quitado bastante peso porque salí con mucho peso, pero la tienda de campaña, por si tenía que parar ahí a dormir, luego he visto que estaban, bueno, pues que tenía albergues y que tenían abierto ya los albergues, muchos de ellos, hostales, está todo abierto, o sea, que tampoco necesitaba la tienda de campaña, o sea, siempre llevas por emergencia si tenías que tirar ahí, pero la verdad es que pues hay que vivir un deporte de aventura, de estar albergues, hostales, lo que quieras y algún día pues llevar la tienda de campaña y meterte por una pista por ahí y hacer la travesía de Extremadura. Esta noche pasada, ¿dónde has dormido, por ejemplo? En Casar. En Casar de Cáceres, ¿qué te ha parecido? Bueno, atravesaste ayer Cáceres, me imagino, Cáceres ciudad. Sí, sí, sí. ¿Pasaste, recorriste la parte antigua, la parte...? No, atravesé mareado la ciudad, porque ya me tocó, eran las tres, tres, algo así del mediodía, y ya me venía ya bastante asfixiado y con un calor tremendo. Y entonces la verdad es que estaba buscando una sombra, no había nadie por la calle, porque a esas horas ya está la gente en la sobremesa o terminando de comer, y con ese calor pues nadie está en la calle. Y yo, claro, te ha tocado, me ha tocado. Y la verdad es que pasé como con la vista nublada, que sabes lo que es la bicicleta, a veces que te pasa eso, que llevas muchos kilómetros y te toca el calorazo. Ahora, por ejemplo, hay una brisa que es muy agradable, pero ayer en Cáceres me tocó un calor tremendo, o sea que no pasé por el centro. Bueno, pues te voy a recomendar ahora, cuando llegues a Herbaz, y hagas parada allí, por supuesto, un buen sitio para comer, pero a partir de allí tienes la vía verde recién estrenada, recién inaugurada, la vía verde que te va a llevar a la provincia de Salamanca y prácticamente casi al pueblo de tu amigo Lale Cubino. Te imagino que habrás quedado con él, o...? Hombre, claro, claro. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer? Hablar de antigua patalla. Me va a enseñar Candelario, la Plaza de Toros y las Murallas de Ebejar. ¿Qué te parece? Es un buen plan, ¿eh? Hombre, y que me cuente batallas, porque eres muy modesto además. Cubino es muy modesto, siempre dice, bueno y tal, y luego mira su palmarés y dice, joder, corredorazo que fue. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por Twitter, que ha surgido. Además ha sido más cómoda que la que querías hacer, montarse en bicicleta. ¿Eh? Aquí qué bien se está. Bueno, es más cómoda. A nosotros, a los ciclistas, nos da igual, ¿no? Yo creo que nos gusta tanto ir en bici que estar sentados. Sí, sí. Pero que muchas gracias por contarnos tu experiencia, por contarnos cómo has vivido Extremadura. Y por supuesto te invitamos a que vuelvas, sobre todo, a Monfragüe o a Tajo Internacional o a Extremadura en general. Vuelve cuando quieras. Encantado. Avisa no. Vale. Avisa la próxima vez, avisa. Vale. En septiembre vuelvo. Aviso. Ya te aviso. Y otra cosa. ¿No me has dicho el restaurante para comer, el sitio para comer en Herbas? Pero eso no hace falta ya. Ah. Bueno. Eso ya lo decimos en privado y si no venís y preguntáis. Vale. Venga, muchas gracias. Bueno, como no nos podemos darnos la mano, estamos en pleno... Así, con el codo, ahí. Gracias. Y la mascarilla la llevo allí. Y la mascarilla la llevo allí.